Hola, ¿qué tal? Soy Iris Castillo y es un placer que nos acompañen en una edición nueva de Darío Noticias. Sin más preámbulo, vamos a dar inicio con nuestras informaciones. El Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas emitió un informe en el cual describe acerca de las violaciones a derechos fundamentales cometidas en contra de ciudadanos nicaragüenses, extranjeros y algunos con doble nacionalidad. Se perpetran de manera generalizada y sistemática por motivos políticos y constituyen crímenes de lesa humanidad. Al cometerse asesinatos, encarcelamiento, tortura, violencia sexual, deportación y persecución política, aseveró Jean-Michael Simón, presidente del Grupo de Expertos de Derechos Humanos, quien confirmó a la vez que investigan sobre el actuar del Ejército de Nicaragua y su posible participación en las protestas reprimidas desde 2018. De esos supuestos, la policía es la que maneja la mayor de las acciones, en particular aseguraron los investigadores. Tenemos indicación de parte de esos nombres y de esas personas, pero queremos también tener la seguridad de que efectivamente estén individualizados todos los que hacen parte de esas estructuras. Y siempre sobre la misma línea, el informe de la ONU trae consigo esperanza a todas las víctimas del régimen de Daniel Ortega, señaló la Asociación de Madres de Abril. Lizeth Dávila, miembro activo de la Asociación Madres de Abril y madre de Álvaro Conrado, el primer niño asesinado por el régimen en las protestas del 2018, dijo que el informe de la ONU confirma ante la comunidad internacional que los Ortega Murillo cometieron crímenes de lesa humanidad y muestra la crueldad de la dictadura contra el pueblo de Nicaragua. Para la asociación, es fundamental incluir en la lista de víctimas a jóvenes asesinados por órdenes de la dictadura sandinista en los meses de mayo y septiembre del 2018, porque sus familias esperan justicia, declaró Lizeth sin olvidar mencionar, que como asociación desean que el grupo de expertos de la ONU continúen las investigaciones pertinentes que envuelven al ejército de Nicaragua. Y el encarcelamiento de Monseñor Rolando Álvarez podría ser presentado ante la ONU. La embajadora de Estados Unidos ante la ONU se comprometió hoy miércoles en llevar a las Naciones Unidas el tema del encarcelamiento de Monseñor Álvarez. Sé que la embajada está involucrada con esto, pero en Nueva York puedo asegurarles que yo también estaré involucrada, expresó la diplomática Linda Thomas-Greenfield. Es importante destacar que el Vaticano y varios gobiernos del mundo han exigido la liberación del obispo nicaragüense y continúan pidiendo a Daniel Ortega que respete la libertad religiosa en Nicaragua. Y el régimen de Daniel Ortega le dio luz verde a los ocupantes de las propiedades confiscadas y les instó a formalizar un estatus de ocupación. Como agua de mayo, cae la resolución del régimen para quienes se apoderaron de los bienes inmuebles de 94 nicaragüenses a los que se les fueron arrebatados nacionalidad y acusados de ser traidores de la patria y prófugos de la justicia. Los terceros que se encuentren ocupando dichos inmuebles decomisados deberán acudir a las oficinas de la Procuraduría General de la República para formalizar con el Estado de Nicaragua su estatus ocupacional, explica el documento publicado por la PGR. Cabe señalar que en menos de una semana la dictadura ha despojado la nacionalidad de 317 nicaragüenses. Y un juez de Texas pide mantener el parole humanitario para nicaragüenses pese a polémica migratoria dentro del Congreso. Pese a la polémica migratoria que envuelve al Congreso de Estados Unidos sobre el parole humanitario que permite el ingreso legal a nicaragüenses cubanos, haitianos y venezolanos a este país, el juez Drew Deepton de Texas optó por mantener vigente el programa, aunque fiscales de 20 estados republicanos argumentaron que ese plan sobrecarga las zonas donde llegan miles de migrantes. Cabe destacar que de la medida Biden establece que los ciudadanos de estos países pueden ingresar a Estados Unidos a través de un patrocinador que reanúa los requisitos y supera las investigaciones de antecedentes penales y así los beneficiarios podrán estar por un periodo de dos años y recibir permiso para trabajar en los Estados Unidos. Y un periodista de origen leonés se quejó del apagón mediático ordenado por el obispo Sándico. Molestos se mostraron varios periodistas de la ciudad universitaria después de un encuentro por motivos de la celebración del Día Nacional del Periodista con Monseñor René Sándico, quien según comunicadores el obispo ha mencionado a algunos religiosos de su confianza que no quiere tener ningún contacto con periodistas al argumentar que después lo trajiversan todo, mismo término usado por Murillo para evitar preguntas incómodas. Es de importancia mencionar que en agosto del 2019 René Sócrates Sándico llegó a León a ocupar el cargo del obispo Bosco Vivas. Según periodistas, el monseñor Sándico prefiere mantener distancia de la prensa local, una actitud diferente a la que mantuvo Bosco Vivas, el cual siempre conversaba con la gente y respondía a las interrogantes de todos los comunicadores. Gracias por habernos acompañado, estuvo con ustedes Iris Castillo y les agradecemos por habernos sintonizado en una nueva edición de Darío Noticias. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias.